Me encantaría hacer algo en tele, pero me encantaría algo que yo pudiera pelearla, me gusta laburar, pelearla, luchar. ¿Producir? Producir. ¿Por ejemplo qué? De todo, me gustan tantas cosas. Por ejemplo, si te invitaran de prueba de Tinerio, y como tanta gente me dice, tiene todo el año para algo, no sé, cantar, bailar. Bueno, Marcelo me invitó para bailar, pero yo no bailo bien y así que no... ¿Te invitó para bailar? Sí, 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 pero yo no, no, le dije que no, que muchas gracias, y bueno, lo hablamos, yo no bailo mal. Entonces yo ya me veía como Ricky Maravilla, me imaginaba, después de la caída... O sea, que no pagarías un precio de bailar mal por estar en tele. No, no puedo, porque me imaginaba cayendo y siguiendo de largo, no pagaría ese precio porque no estoy en condiciones de pagarlo. Si canto mal, bailo mal, no tengo ninguna gracia de eso. Perfecto, para triunfar en tele. Claro, bueno, pero no me estoy dispuesta a pagar ese precio porque no estoy en tele. No, no me va a ir el precio por estar en la tele. No, oíme, yo tengo estudiado de dos carreras, tengo suficiente... Me parece que ese es el precio mío para pagar, ya lo tengo pago, es el precio de la formación, del estudio, de... ¿Vos sos licenciada? Soy licenciada en Ciencias de la Información de la Universidad de La Plata. Bueno, usted está la... Y soy locutora también nacional, aunque ahora sirva de poco, pero... Sí, ahora el título de locutora sirve de nada. No sirve de nada, pero bueno, la licenciatura por lo menos me sirve para dar clases si quiero a la universidad también. En la UNSA estuve dando clases también. No, está bien que lo valorices, ¿eh? No, es que sí, eso es lo más importante que tengo, como es lo más importante que voy a dejarle a mi hijo, el estudio, aunque ahora parezca que no, pero de alguna manera lo que te sostiene en el tiempo va a ser lo que sabés. Además uno tiene que darle explicaciones a los chicos cuando es grande, ¿no? Claro. Si te ve tu hijo en el programa de Tinelli diciendo pavada, más bien que te va a pasar la factura. Y si me ve bailando, por ejemplo, que bailo tan mal, tan espantosamente mal, yo primero me asesina mi madre, mi hijo, todos. Bueno, quiero decir algo de Tinelli, porque yo lo defiendo a muerte a Tinelli, y nunca voy a bailar y a hacer nada ahí, pero ¿sabés por qué? Porque hay que asumir esto, ¿quién te obliga a ver a alguien? Y además cuando le pegan de esa manera a Tinelli, estás pegando a la opción de personas que le gustan. Yo no estoy pegando, al contrario, ¿no? Yo dije que no, pero me lo hice un perso. Es un entretenimiento, ¿a quién perjudica? Estás loco. O sea, a mí no me defendí, te conoces cuando me mataban y vos nos decías, ¿quién te obliga a ver a Mábalo Vial? Sí, te defendí, porque iba a tu programa, y eso era la mejor manera de defenderte. Ah, defendí a Tinelli porque hace 30 puntos y te conviene. A mí me dijeron una vez, ¿qué hacías en el programa de Viales? ¿No te da vergüenza? Dije, ¿cómo sabés que está en el programa de Viales? Porque lo estaba viendo, y vos lo está viendo, no puedo oír yo. Casualmente hacía zapping, y te encontré en el programa de Viales, pero no hay que verlo, decía. No, está bien. ¿Qué hacías de vuelta en el programa de Viales? Lo seguías viendo, casualmente hacía zapping. Lo seguías porque había peleado y a mí me gusta la rosca. ¿Cuántas facturas tiene para pasarte, eh? Me gusta la rosca, la pelea me gusta. No, no, pasale, seguí, seguí, seguí. ¿Qué más? Los dos sigan, sigan, yo lo modero. ¿A vos te gusta esta pelea? ¡Yo estoy haciendo talk show! Bueno, pero no me querés contestar, le dije, ¿por qué? Se pelea con todo el mundo, falso de miércoles, con su fútbol. ¿Por qué no le querés contestar a su amigo? ¿Cómo de miércoles? De viernes. Bueno, pero me dejás hacer el chivito. Sí, dale, hacer lo que voy al corte. Un método, vos no fumás, ¿no? Por supuesto. No, yo sí fumo todavía. No, no puedes fumar. ¿Te doy un método para dejar de fumar? Yo sé que no puedo, pero también no he superado eso, es lo único que me falta. Bueno, dame 10 segundos enteros, después hacer el archivo. Dale. Un método para dejar de fumar. Cigarrillo es muerte. 40 factores cancerígenos, todo el mundo lo sabe. Y el amor es vida. ¿Vengo bien hasta ahí? Sí. Entonces hay un método para dejar de fumar. Me dio cursi. ¿Tres atados por mes? ¿Cuánto vale un atado de cigarrillo? ¿Cuatro pesos? La vida fumé. ¿Cuatro pesos vale? Cinco y pico. Bueno, pongamos que valga cuatro. Ah, qué manguero. Cuatro. Tres atados por mes. Escuchame, Graci, segundo. Sí, claro, claro. Mi hermano, el padre Graci, el inocente padre Graci. Tres atados por mes, ¿eh? Y son 12 pesos. En vez de la muerte, que es fumarte eso, en vez de ser un tonto, porque es tonto fumar, llamás a este teléfono que me van a poner ahí abajo, no sé si está, 0605-111-6001 y le das de comer a tres chicos. Dar de comer es dar vida. Por favor, por favor, 0605-111-6001. Si ese teléfono revienta, el único premio que tiene es la solidaridad, el amor y haber invitado a tres chicos a comer. Por favor, llamen, estamos llegando al final de la pesadilla, me piden que lo diga de nuevo, 0605-111-6001. Diz que ya, ¿sabés por qué? Porque funciona, como hacen los chicos. Este va a ser un minuto 50, impacto de fe, los avisos de los amigos Mazuco, Paleta y Crescenti y ya vuelvo con el día que me pareció que se quería ir, pobre, ¿no? No, al contrario, quiero que me regales la Cruz del Golgota. Ahora te va una cruz, una cruz para el dibujo animado como este. Ah, me encantó, me encantó ahora que soy, como dice mi abuelo, este. Y si no, PNT con este. Yo rechacé. Claro, me parece muy bien. Rechacé un programa que me ofrecieron el Canal 26. No rechacé porque donde estás vos no se ve. No, porque no puedo, porque me ofrecieron este horario. Este horario te lo doy ya. Me ofrecieron este horario. Te doy los dos programas por día. Yo no le puedo hacer eso a Mauro. Bueno, y te morís si no hacés dos programas por día vos. ¿Cuál? Te morís si no hacés dos programas por día. ¿Vos sabés que yo que no escucho? Andás caminando por tu casa solo hablando. Con un micrófono de madera. Sí. Diciendo hola, hola compañeros. Tenés juicio por tu programa. ¿Cuál ganaste? Porque un día te agarraron, te engancharon a vos diciendo, a mí me gustan los perros. Hiciste un silencio y decís, no, me gustan los gatos. Y entonces agarraron ese pedacito y te llenaron la pantalla de la gatería esa que... ¿Quién? Me hicieron un juicio. Una de las chicas que salió ahí porque salía el canario tweet y decían, me pareció ver un lindo gatito. Y lo gané, lo gané. O sea que no ofendieron a nadie. Ay, qué calor que hace acá. Qué calor. Empezó calor. O sea que no ofendieron a nadie. Che, abrí el... No, eso estuvo mal. Pero ya me contaste 40 cosas que estuvieron mal. Y bueno, en 9 años, ¿qué querés? En 9 años se rieron de medio mundo. Nadie es perfecto. Pero viste que no era tan sano lo que vos me decías. Sí. Ánimo yocani. Ánimo yocani. Los tres que estamos acá, nos tiraban una vez, me acuerdo que Pepitito Marrones, te toca mirar así de costado, ¿no? No, mírame así. Nos contaron que... No le desbona, mirá para acá. ¿Cómo le desbona al cagamerama? No, me te agarre la cámara. Acá hay cagamerama, ¿no hay acá, acá adentro? Son ahí los que están ahí. Hay director, director, ¿vos hay? Vos mirá a mí. Productor, ¿peaí acá? Me gustan las... Ahí está, ahí te agarró. La cámara es un problema de la directora, no tuyo. ¿Verdad, ahí? Bueno, no, te quiero decir que a Pepitito Marrones le dijo un día, pensar que me decían que yo era guaso. Y viene un degradé, viene un degradé. Nos estamos desacostumbrados. Pero además, hay que pensar en la semántica. Los chicos dicen que forro, no lo dicen por preservativo, ¿no? Sí. Lo dicen por tonto. Sí, pero la metáfora es esa. Dicho sea de paso, ahora que tanta gente viaja en colectivo, usen preservativo, viejo. Bueno, tengo que entregar, pero quiero decirle, ¿van a ser PNT juntos ustedes o no? PNTs, puede ser, sí. Qué bueno sería. PNTs, muchas. ¿Vos sabés que... ¿El papá que hacíamos no se llamaba PNTs? No, PNP. Sí, era un chivo caminando y todo. Se llamaba PNP. Te voy a decir algo de mi ética. De mi ética y mis límites. Somos los viejos. No, no, viejos nada más somos. Qué ética. Otro serás vos. Nunca, nunca mirando allá. Ética, pero dices, se cagaban de todo el mundo. No, nunca jamás en mi vida hice un chivo de curranderos, de manochantas, de astrólogos, de dementalistas y de toda clase de saqueadores de pobres y desesperados. Nunca. Y vos sabés que ponen muchísima guita. Nunca lo hice. Eso se llama conducta. ¿Por qué? Y porque yo creo que es así, que es una conducta, porque no quiero ser cómplice. Punto. Y aparte. Bueno, mañana seguimos, quiero que vuelvas. ¿Qué harás cómplice de gastar a todo el mundo? ¿Qué atorrales? ¿Por qué no lo hacemos nosotros esto? Sí, que se vaya. Si me muero de la corbata es linda, pero dísela. Vamos a Cuba, en mayo. ¿Querés venir? No tengo plata. Yo te invito. Acá el millonario soy vos. Te invito. No, millonario, no me invitan. Si estuviste en Punta Cana, ¿no? No, yo no. Me invitan. ¿Vos fuiste? ¿Vos fuiste? No, yo estoy remando. Estoy remando. Juvenico Chea. Acá el que afuera la grita es un gol. Es mi segunda patria, Cuba. Y a los que la critican, les digo, ¿tenemos autoridad moral los argentinos para criticar a alguien con las cosas que nos pasan? Mirá ahí, mirá la grúa. Mirá la grúa, por ahí chocar. ¿Y? ¿Qué pasa? Ahí tenés que mirar, la luz roja, pibe, el ángulo izquierdo abajo. Ayer diste una muestra. No la he aprendido todavía. Ayer diste una muestra, cómo se mira. Mirá cómo te veo, ¿no? Si querés te sigo diciendo cómo se mira. ¿Cómo te divertís, no? ¿Eh? Vos te divertís en este programa. Esa cámara que te vuelta por ahí. ¿Por qué te miro siempre? Porque para mí es un relaxante este programa. Un relaxante. Sí, me cago de risa. Esa cámara que ahora hace, que juega al robot, que dice... Ahí sí, te va asustando, ¿eh? Es espectacular. Esto, no, está mal usada. Tiene dos peligros. Se pone que son postmodernos, porque no es para joder de cerca. Es para tenerla bien lejos y para dar un plano de superficie. Pero, viste que son postmodernos, ya creen que son peores. Tiene dos peligros esta cámara. Uno adelante y el otro atrás. Se llama grúa eso. Uno adelante y el otro atrás. Sí. Tiene un cameramen. No, pero es una cámara espectacular, ¿eh? ¿Sabés para que te está cámara para los shows musicales? Acá es el pedo. Claro. No, no está el pedo. No, podemos cantar nosotros. Bueno, ¿qué vas a hacer, Lía? ¿Vas a volver o no a la tele? Y estamos en eso, es probable, ¿eh? ¿En qué canal? Ah. En este esterario, como dice, tengo todo. Ah.